Entonces, ¿ya está grabando, chicas? Sí, señora. Entonces, pues, vamos a arrancar con la sesión del día de hoy, que es los medicamentos moduladores del estado del ánimo o moduladores del humor. Vamos a encontrar dentro de los trastornos del humor tres grandes grupos o tres grandes estados. Y el primero es la manía, que es básicamente ese aumento exagerado del estado del ánimo que se puede caracterizar por estar muy eufórico el paciente o muy irritable. El paciente disminuye esa necesidad de dormir, de descansar. Y por el contrario parece que estuviese más enérgico, algo así como el conejito que le colocan la batería y brinca y salta y corre, pues, la energía incrementa tanto hacia un objetivo específico al cual el paciente, pues, oriente esa energía. Y tienden a, pues, poder presentar algunos casos de agitación psicomotora. Y lo que, pues, debemos buscar en el paciente que este estado, estas características clínicas que se están observando, que el paciente tenga más o menos una semana de duración y se hace necesario y se requiere que el paciente, pues, sea internado. En cuanto a la hipomanía, hay un aumento, sí, del humor de forma normal, pero en comparación con la manía no es tan marcado, tan exacerbado, que a veces puede pasar por desapercibido, ¿no? O sea, la persona se vuelve súper productiva, orientada hacia un objetivo, no duerme, sin embargo, esa energía la logra canalizar hacia algo y más o menos dura este estado unos, más o menos, unos cuatro días. A veces pasa por desapercibidos los estados de hipomanía en los pacientes. Y la depresión es más que todo, todo lo contrario a estos dos estados anteriores. El paciente, pues, se vuelve apático, disminuye el interés por las cosas que antes le gustaba, el placer por las cosas, pues, también se disminuye. El humor o las características de ánimo del paciente son siempre tristes, fases tristes, deprimidas, no está batido. Y en algunas circunstancias pueden presentar estados de agitación psicomotora o retraso psicomotora. La agitación psicomotora se presenta en cuadros depresivos con características psicóticas que se pueden presentar. Vamos a encontrar dentro de los trastornos del humor el trastorno afectivo bipolar que se caracteriza por al menos presentar al paciente un episodio maníaco o hipomaniaco y alternado con un episodio depresivo. Entonces, pues, en los libros ustedes van a encontrar el trastorno afectivo bipolar 1, que es donde el paciente cursa con trastornos de manía, depresión, depresión-manía. Entonces, el paciente presenta, pues, así como se los dije, pues, episodios maníacos plenos o episodios mixtos, ¿no? Seguidos de episodios depresivos. En el trastorno bipolar 2, el paciente cursa con depresión-manía-manía-depresión. Y, pues, se evidencia, pues, básicamente los episodios en episodios depresivos mayores y en algunos, algún episodio de tipo hipomaniaco. Entonces, el trastorno afectivo bipolar, como la mayoría, como casi todos los trastornos mentales, es de origen multicausal. Entonces, es la combinación de esos factores genéticos que puedo traer o no con factores ambientales. Y esa combinación, pues, puede haber una regulación de la actividad sináptica y termina, pues, presentando el trastorno afectivo bipolar. El aumento del neurotransmisor de características excitatorias en el que se denomina glutamato se encuentra relacionado con el trastorno afectivo bipolar y también se encuentra el inhibitorio que es el GABA. Entonces, en este caso, disminuye el GABA y aumenta el glutamato. El trastorno, pues, como ya les dije, es esa interacción que hay entre los factores ambientales con los factores de tipo fenotípico y genotípico que trae el paciente para que esta relación, pues, que se da entre estos factores conlleva a todas estas alteraciones de tipo cognitivas, motoras y autónomas endocrinas que se presentan en el paciente y básicamente estas, las funciones que se encuentran relacionadas con los estados de sueño y vigilia. El mecanismo de Kittling nos dice que cuando hay una aplicación repetida de un estímulo sobre las neuronas estas culminan en una inducción de una actividad eléctrica que es anormal y tiene el paciente a presentar unas características clínicas que son correlacionadas con la región cerebral con la cual se encuentra afectada. Entonces, en algunos trastornos, trastornos mentales, perdón, observamos que existen algunos cambios a nivel de ciertas áreas del cerebro que se pueden observar en las neuroimágenes dependiendo del área del cerebro por ejemplo, en los trastornos de esquizofrenia vamos a ver afectada toda el área prefrontal y se observan algunos cambios a nivel de las tomografías y las resonancias Entonces, por eso a los pacientes cuando debutan con su primer episodio independientemente de cuál sea el trastorno les solicitan una neuroimagen para observar y poder ver los cambios, si se presentan cambios en el tiempo. Entonces, vayamos hacia las generalidades de los reguladores del estado del ánimo Estos medicamentos se conocen como estabilizadores del estado del ánimo reguladores del estado del ánimo, optimizantes, moduladores del estado del ánimo y estos medicamentos tienen la capacidad para tratar todas o algunas de las fases del trastorno afectivo bipolar Entonces, dependiendo pues de si empeora o no de forma general el humor del paciente o si ha venido haciendo ciclos a lo largo del tiempo el paciente Lo ideal se denomina eutimia, donde tenemos un estado de ánimo que se considera normal Por el lado donde tenemos los estados de ánimo eufóricos o exacerbados lo denominamos manía y los estados de ánimo pues apáticos o con menos expresión de emociones lo denominamos depresión Estos fármacos están orientados al tratamiento específicamente cuando el paciente está en el polo maníaco es decir, cuando está muy arriba ese estado del ánimo y busca pues estabilizar desde arriba, ¿no? Y el signo sintomatología que se busca es venir previniendo es todas estas recaídas que presenta el paciente o las recurrencias en los cuadros de tipo maníaco Esto también, el trastorno afectivo bipolar lo podemos atender de abajo hacia arriba es decir, cuando buscamos estabilizar los síntomas depresivos que se presentan en la bipolaridad Entonces, el principal modulador del estado del ánimo es el litio es un medicamento que es una sal de origen natural y hasta el momento pues claro completamente claro no se encuentra el el mecanismo de acción de este medicamento pero dice la literatura dice que el litio promueve la neurotransmisión específicamente serotoninérgica dopaminérgica y no adrenérgica y entonces dicen que ante el aumento normal de la neurotransmisión el litio disminuye aquellas que dependen de segundos mensajeros y lo que hace es modificar la expresión genómica de estas moléculas es un medicamento que se administra únicamente por vía oral tiene un pico plasmático más o menos inicia a los 30 minutos se libera de forma inmediata y tiene una vida media de 4 horas de 4 a 5 horas y en las presentaciones retardadas que ya que vienen con con recubierta entérica la vida pues la vida media se prolonga hasta las 20 horas es un medicamento este medicamento por ser un ion o sea es una sal no se metaboliza se excreta por vía renal en un 95% los pacientes para que se encuentran en fases agudas en fases agudas reciben una dosis máxima día de 1800 miligramos y ya cuando estamos en fase de mantenimiento el paciente recibe una dosis de 900 a 1200 miligramos día específicamente con este medicamento hay que tener mucho muchas precauciones como profesionales de enfermería porque es un medicamento que tiene una ventana terapéutica muy estrecha que quiere decir esto que el medicamento yo le estoy de la perdón de la dosis que consideramos terapéutica en dado momento para un paciente se puede pasar de forma muy rápida a la dosis de toxicidad sin sin darnos cuenta de un día para otro que que podemos observar vamos a observar temblores molestias a nivel gastrointestinal específicamente náuseas vómitos mucho dolor abdominal el paciente pues también puede mostrar trastornos de tipo neuromuscular neuropsiquiátrico alteraciones cardíacas y hematológicas podemos encontrar como eventos adversos el principal el primero la toxicidad por litio daño renal pues se metaboliza se elimina prácticamente casi todo 95% van a través del riñón arritmias vamos a el paciente puede presentar alteraciones electrocardiográficas hipertensión endrocarniana es idiopática o sea no 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 se sabe de dónde son es muy es muy poco frecuente es infrecuente prácticamente pero si se han documentado casos y crisis epilépticas también son infrecuentes pero si se han documentado específicamente vamos a tener muy presentes como profesionales de enfermería los dosajes de de evaluar los niveles plasmáticos del litio las ditemias generalmente o sea el litio es un guión que se encuentra en condiciones normales en nuestro cuerpo pero pues toca hacer una evaluación pues de de los valores normales porque por fuera del tratamiento de un tratamiento pues para evaluación del del trastorno del estado del ánimo pues carece de valor clínico pues los niveles que encontremos en sangre en nuestro cuerpo cuando estamos en presencia de pacientes que están recibiendo dosis para estados agudos el nivel que debemos tener en cuenta que se debe evaluar en sangre es de 1 a 1.2 minios moles litro y cuando estamos en presencia de un tratamiento que es profiláctico perdón profiláctico de mantenimiento debe estar entre 0.8 y 1 minios moles litro entonces estos son los valores de referencia que utilizamos para calcular que se utilicen para calcular la dosis requerida en los pacientes cómo utilizamos estos dosajes el paciente pues ingresa su cuadro agudo ingresa pues a la unidad de atención y pues el tratante empieza a administrarle la dosis de medicamento al paciente y dependiendo de cómo evolucionan los síntomas del paciente pues de pronto pueda que no empiecen a remitir los síntomas en vista de eso se han pasado tres semanas y el paciente pues no modula el estado del ánimo pues se le hace un control de litemia para observar cómo están y pues generalmente cuando los pacientes no están mostrando respuesta al litio vamos a encontrar que tiene niveles plasmáticos de litio bajos entonces dependiendo de eso pues el médico decide empezar a titular hacia arriba hasta pues encontrar el punto en donde el paciente pues regule su 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 estado del ánimo pero que el la litemia se encuentre dentro de rangos terapéuticos que no se vayan a convertir en tóxicos para el paciente vamos a encontrar que los pacientes pueden presentar efectos tempranos efectos adversos tempranos como temblores dolor muscular y los gastrointestinales son muy muy frecuentes que son dolores abdominales calambres hipocólicos vómitos diarreas y náuseas dentro de los tardíos vamos a observar cambios en el trazado de electrocardiográfico el paciente puede desarrollar problemas como ane edema psoriasis vamos a encontrar también que presencia de discracias sanguíneas en este caso leucocitosis las células blancas aumentan y preplasia paratiroidea el paciente ante el uso de litio puede desarrollar hipotiroidismo por eso es importante que si el paciente le dice a usted es que se me está cayendo mucho el cabello es uno de los de los síntomas la caída abundante del cabello usted como profesional le solicite le informe a su psiquiatra tratante mira doc el paciente está diciendo que se le está cayendo mucho el cabello entonces para que le hagan todo un perfil tiroideo porque puede desarrollar hipotiroidismo por uso del litio el paciente como esto es una sal una sal de origen natural va a aumentar la ingesta de agua entonces vamos a estar en presencia de polidipsia y asociado a esto pues vamos a va a presentar poliuria entonces como es un ion el paciente toma mucha agua ayuda la presencia del litio ayuda entonces también a barrer los niveles de concentración de sodio entonces como también se disminuye se puede disminuir el sodio vamos a encontrar que puede haber también presencia de otros tipos de afecciones que se asocian a las arritmias cardíacas en particular de esto es importante que ustedes sepan que al paciente que consume litio hay que aumentarle un poquito la ingesta de sal por esa barrida de sodio entonces pues cuando recibe el paciente su nutrición hay que formar la nutrición que el paciente recibe litio para que ellos pues le cambien la dieta en la cual pues de pronto ustedes van a observar que les trae un sobrecito adicional de sal para que le agreguen a la comida las galletas que les traen a ellos son tipo saladas no dentro de los refrigios les llevan galletitas saladas para aumentar un poquito el el consumo de sodio porque se estaba riendo por la polidice por la poliduria por la presencia del litio efectos adversos tardíos que vamos a observar en el paciente mucha incoordinación motora en disartria de pronto inician con temblores finos pero ya los temblores empiezan a marcarse hasta llegar a una ataxia pueden desarrollar síntomas extra piramidales no solo los los el grupo de los antipsicóticos los pacientes presentan síntomas extra piramidales el paciente no logra concentrarse puede haber alteraciones de tipo visuales también confusión mental delirio en coma y muerte entonces como identificamos que el paciente tiene tiene una intoxicación del litio entonces tenemos que pedirle además de tener además de las litemias al paciente hay que pedirle control hidroelectrolítico de control de electrolíticos con los perdón control de electrolíticos en sangre específicamente pues necesitamos observar cómo está el balance corporal de sodio de ese paciente tenemos que pedirle pruebas de función renal pues para observar porque este ion se está eliminando 95% por riñón y lo estamos poniendo a trabajar un poquito más enfermedades que pueda presentar de tipo sistémicas ya previas que alteren el flujo sanguíneo renal y otros medicamentos que puedan interactuar con el litio potenciando sus efectos ¿no? ¿cómo pues cómo podemos es importante que usted como profesional sepa identificar en qué momento el paciente puede estar en presencia de una intoxicación por litio pero de forma clínica es decir observando toda la sintomatología del cuadro clínico del paciente porque sólo la litemia la utilizamos para confirmar nuestro criterio profesional de que el paciente está en intoxicación por litio entonces ¿qué vamos a observar comúnmente? náuseas vómito diarrea y hay una característica muy particular las S son alquitranosas el alquitrán es negro ya entonces por eso le coloco acá ese color el alquitrán es negro entonces el paciente puede presentar una falla renal entonces puede presentar alteraciones de tipo neurológicas como se las mostró anteriormente altasia temblor delirio en alucinaciones disartria convulsiones puede llegar hasta el coma el paciente y pues si no lo identificamos claramente el paciente puede morir entonces este es uno de los medicamentos que también le pedimos pruebas previas al paciente para poder iniciarlo entonces le vamos a pedir una prueba de evolución renal vamos a pedirle electrolitos vamos a pedirle un electrocardiograma antes de arrancar el tratamiento y ya pues se le hace su sus litemias más o menos cada dos tres semanas al paciente mientras mientras está en fase aguda y ya el psiquiatría ordenará los controles por consulta externa de estos niveles en sangre preguntas hasta acá sobre el litio no señora entonces vamos a pasar al último grupo farmacológico que son los antiepilépticos ellos también ellos funcionan como coadyuvantes en la terapia del humor hay una teoría que dice que se denomina teoría de que la manía puede despertar nuevos episodios de manía entonces este paralelismo se estableció básicamente por una lógica con crisis con crisis comiciales es decir que cuando ya se producen estas últimas se pueden precipitar nuevas crisis los anticonvulsivantes o antiepilépticos son un grupo grande que se divide en cuatro grupos los utilizamos pues para tratamiento básicamente de la epilepsia y se dividen en cuatro grupos de acuerdo a su mecanismo de acción el primer grupo actúa haciendo inhibición de tipo central el segundo grupo trabaja haciendo inhibición a nivel de los mecanismos excitatorios de la neurona el grupo tres busca modificar la excitabilidad de esta neurona pero actuando sobre los canales iónicos y el grupo cuatro es un grupo de medicamentos que todavía no es muy claro el mecanismo de acción pero descubrieron que tienen efectos a nivel de de la inhibición de la actividad eléctrica de la neurona entonces es un grupo de medicamentos que también como todos los medicamentos tienen sus precauciones y contraindicaciones la primera pues es la hipersensibilidad al medicamento y pues ante esto pues no tenemos más que no usarlos de acuerdo con la FDA pues el uso de estos medicamentos incrementa la ideación y las conductas suicidas en comparación con los placebos a nivel de estudios clínicos ya ensayos clínicos pues determinaron esta situación y esto se inicia esto se da desde el inicio del tratamiento específicamente durante las primeras semanas hasta la semana 24 se puede identificar ideación suicida y conductas suicidas en los pacientes que usan este tipo de tratamiento como coadyuvantes en la terapia del humor en el grupo 1 vamos a encontrar el ácido valproico grupo 1 actúa haciendo inhibición a nivel central haciendo bloqueo de los canales de sodio y aumentando la concentración del GABA este es un medicamento que tiene una biodisponibilidad del 100% más o menos tenemos un pico plasmático a las 2 horas y si lo toma este es un medicamento que los alimentos se influyen en el pico plasmático para si se da en presencia de alimentos este pico plasmático se va a retardar entonces toca lo retirado de los alimentos para alcanzar un pico plasmático más rápido a la hora se da si no está en presencia de medicamentos perdón de alimentos y cuando el paciente ha recibido alimentos se retarda más o menos unas 4 a 5 horas es un medicamento que que se distribuye unido a proteínas más o menos en un 90% tiene es metabolizado a través del ácido cromo P450 y es de excreción meramente renal solo un 3% pues se da por pérdidas insensibles en heces orina pero más su excreción es básicamente renal podemos utilizarlo en las fases maníacas del paciente en trastorno afectivo bipolar y como anticonvulsivante para pacientes que tienen crisis de tipo tónico clónicas y también en pacientes que presentan crisis de ausencia o tienen migrañas en manía el paciente puede recibir hasta 1500 miligramos de 1200 a 1500 miligramos y viene en jarabe y viene en perlas perlas como gelatinosas para para el acido valproico también hay que pues pedirle al paciente hacerles control de los niveles plasmáticos y el paciente en general debería estar entre 50 a 150 picogramos por mililitro entonces sería una valproemia para mantener una buena respuesta en el trastorno del ánimo del paciente que precauciones es un medicamento que también que produce sedación en el paciente y como ya les había comentado en ocasiones anteriores este efecto pues debería el paciente evitar conducir automóvil utilizar maquinaria pesada cortopunzante entre otras si el paciente tiene una alteración de tipo hepático su metabolismo hepático no se debe administrar específicamente si el paciente tiene aumento de las enzimas hepáticas o existe una disfunción hepática actual entonces previo al uso de este medicamento se le va a solicitar al paciente pruebas de función hepática si tiene enfermedad renal no se debe administrar se elimina 97% a través del riñón y a las pacientes que tienen ovarios poliquísticos se les debe hacer monitoreo de de sus hormonas luteinizante folículo estimulante testosterona prolactina porque se puede puede haber un cuadro de alteración de todo este perfil hormonal en las damas en el grupo 2 como representante vamos a encontrar a la lamotrigina recordemos que el grupo 2 voy a echar atrás un poquito actúa a nivel de los mecanismos de tipo excitatorio de la de la neurona y básicamente lo que hace es bloquear los canales de sodio sodio dependiente sodio voltaje perdón y lo que hace es inhibir la liberación del glutamato y el y el y el aspartato estos neurotransmisores son excitatorios entonces la idea es disminuir esa liberación para que la neurona no esté tan excitada entonces si ya no está lo que las activa entonces pues la neurona va a estar más tranquilita en su actividad es un medicamento que que se absorbe rápido y su administración es por vía oral no en en comparación con un ácido alproico los medicamentos no modifican su su absorción el pico plasmático de ese medicamento está más o menos hacia la hora dos horas y su metabolismo es hepático y su excreción es renal y viene en en tablitas el en monoterapia es decir que solo se le da la motrigina al paciente la dosis es de 100 a 200 miligramos día combinado con otros fármacos no perdón combinado con otros fármacos se le da de 100 a 400 miligramos día en el grupo 3 recordemos que el grupo 3 es el grupo que que actúa modifica la excitabilidad de la neurona pero pero a través de acción de los canales a través de la acción sobre los canales iódicos sodio potasio y calcio entonces es un medicamento carbamazepina que su absorción es es hora es posee por vía oral pero la absorción es errática tiene un pico plasmático más o menos entre la hora y 8 horas y se distribuye unida proteínas plasmáticas hasta en un 90% es de metabolismo hepático tiende a producir neurotoxicidad y hepatotoxicidad es descreción renal en un 75% y pues el resto por eso efectos adversos que vamos a observar en estos mareos sedación vértigo náuseas vómito ataxia disartria y tenemos otros efectos adversos que son dosis dependientes aunque son infrecuentes pero se pueden presentar leucopenia trombocitopenia son discrasias sanguíneas pero son transitorias y son reversibles hiponatremia hepatotoxicidad puede haber un rascutáneo pérdida del cabello entonces acuerdan que yo le dije si hay síntoma de pérdida de cabello el paciente puede estar en una alteración de función tiroidea y pues hay que pedirle todas estas pruebas de función tiroidea porque el paciente puede desarrollar también hipotiroidismo por uso de este de la carbamazepina la dosis de este medicamento está entre 200 y 1200 miligramos día viene en tabletas y viene en jarabe específicamente vamos a encontrar unos efectos adversos por el uso de carbamazepina que son muy graves dentro de ellos está la granulocitosis y la hepatitis la anemia plástica y el síndrome de Stephen Jones el síndrome de Stephen Jones es una una neclorisis epidérmica que puede desarrollar el paciente por el uso de este medicamento también se puede presentar el síndrome de Stephen Jones por el uso de ASA no sé si lo vieron dentro de sus dentro de cuando vieron medicina interna los anteagregantes plaquetarios específicamente el ASA esta necrolisis epidérmica tóxica y se denomina es una reacción que se presenta por el uso de este medicamento y es una hipersensibilidad cutánea que es grave básicamente es es dada por por porque el paciente presenta en el sistema antígeno antígeno leucocitario humano alelos que pues que son o sea genéticamente está predispuesto a esto específicamente el creo que es el alelo HLA B12 no 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 recuerdo pero creo que es ese en el grupo 4 su representante es topiramato no no todavía no está claro el efecto como como es el mecanismo de acción de este grupo de medicamentos solo existe una hipótesis sobre sobre su acción es es un medicamento que se absorbe rápido se administra por vía oral las comidas no afectan su la absorción de este medicamento que se da más o menos hasta las dos horas el pico plasmático tiene una disponibilidad más o menos del 80% y se distribuye unido a proteínas pero de forma baja es de metabolismo hepático y de excreción renal más o menos en un 80% el paciente pues presenta sonolencia pérdida de peso alteraciones cardiológicas específicamente lo que es la hipotensión bradicardias y palpitaciones se presenta al paciente pueden los pacientes desarrollar cálculos renales con el uso de topiramato y lo utilizamos como coayuvante en la terapia de trastorno bipolar más o menos la dosis es de 50 a 1600 miligramos día y vienen tabletas aquí pues un resumen de los antiepiléticos más comunes que utilizamos y los efectos adversos por grupo en el grupo uno los medicamentos tienden a presentar los pacientes sedación aumento de peso insuficiencia hepática y pérdida de cabello ojo con esto que el paciente si aumenta de peso hay que hacerle control de medir su circunferencia abdominal control de peso índice de masa corporal como producen sedación pues los riesgos de caída estar al día con las escalas de riesgo de caída del paciente insuficiencia hepática pues el perfil de función hepática pérdida de cabello pues ojo ahí que puede el paciente estar en presencia de una alteración de su función tiroidea pedir un perfil de tiroideo ante la presencia de pérdida de cabello en el grupo 2 el paciente presenta temblor ataxi en coordinación motora también va a presentar estreñimiento el paciente visión burrosa en el grupo 3 mareo sedación vértigo ataxia cefalea entonces ojo con los riesgos de caída en este paciente también presentan alteraciones gastrointestinales diplopía adición burrosa mistatnus en el grupo 4 somnolencia o con riesgos de caída cálculos renales hipotensión bradicardia palpitaciones y en este caso también el último presentan pérdida de peso chicas preguntas hemos sabido terminar con el grupo con los grupos de psicofarmacología preguntas hasta acá parece que profe el ácido valproico también se utiliza para regular el estado de ánimo sí todos estos son reguladores del estado del ánimo o sea en estos que te mencioné o sea aquí no están todos los anticonvulsivantes están los que utilizamos como reguladores del estado del ánimo como coadyuvantes en la terapia para regular el estado del ánimo porque anticonvulsivantes como su función como anticonvulsivantes son muchísimos más ah bueno profe listo gracias de este grupo solo solo de este grupo farmacológico solo saqué los que se utilizan como coadyuvantes en la terapia del humor por eso van a encontrar uno o dos por grupo ¿otra pregunta? listo profe profe en el caso en que tú dices que se utilizan en terapias algunos concomitante con otros ¿eso no disminuiría como la potencia en el efecto? no cuando se usan con otros es para potenciar el efecto o porque necesito o por ejemplo el paciente está en un tiene o por ejemplo el paciente perdón se me trabó la lengua el paciente estoy haciéndole regulación de su estado del ánimo por ejemplo está en un estado de manía y no el medicamento no solo la monoterapia con litio o con ácido valproico con uno de los dos no me funciona entonces yo adiciono uno de este grupo para pues ayudar a potenciar el efecto del uno con el otro no vale profe gracias otra pregunta chicas ninguna entonces voy a cerrar acá y y y y y y